En los últimos años, la vida privada de Fedeval fue motivo de tapas de revistas y escándalos varios. Pero tras sus comentados noviazgos con Barbie Vélez y Laurita Fernández, el actor decidió cambiar de actitud y no hablar más de su situación sentimental. Así lo confesó en diálogo con Revista Pronto, cuando el periodista le preguntó cómo estaba de amores tranquilo, soltero y muy bien así. En este momento prefiero no hablar de mí y de mis relaciones. Fede explicó el motivo que lo llevó a tomar esa determinación, después de tener noviazgos tan públicos y expuestos, necesité alejarme un poco de la tele y de los escándalos. Enfoqué mi carrera hacia otro lado, que no va de la mano de los escándalos amorosos y todo este tipo de cosas que sí viví en otro momento. También estoy más grande y no me gustaba la imagen que estaba dando y que me devolví a la tele. Fue por consejo de alguien que cambió. No, fue un clic interno, personal. Ningún consejo de nadie. El laburo me fue llevando a un lugar así. Si estás presentando una película en Los Ángeles no podés estar peleándote con Polino y Debrito en el bailando. Hay cosas que no van de la mano, cerró con firmeza. ¿Cumplirá? ¡Gracias!